Uno de los mayores problemas de la ganadería o al momento de hacer un cercado son los altos costos de la instalación. Los materiales no son sostenibles y no son duraderos y son muy pesados y difíciles de transportar. Para solucionar este tipo de problema nosotros tenemos una solución que es el poste de acero agrofácil. Es un producto muy versátil, muy fácil de instalar, todo fabricado en acero, es altamente resistente, no se pudre, no se parte y no se te quema. Otra de las grandes ventajas es que se puede reutilizar. No lo olvides, el poste de acero es una cerca para toda la vida y es su mejor opción.